Un éxito más de Chico Pérez He creído, he olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que vive en mi alma y no alora apagarse He creído, he olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fue lo que vive en mi alma y no alora apagarse Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Y dejaste de ver el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Y dejaste de ver el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y eso si esta bueno Oye, oye, oye Con todo el sabor y sentimiento de la publicidad en Queens, New York El famoso Chico Pérez Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Y dejaste de ver el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde la escala México Los grafiteros Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón